Un momento para reunirnos, para congregarnos, un domingo un poco atípico, estamos todos un poco tensionados, nerviosos a ver qué va a pasar con nuestra nación, algo que nos importa tanto a todos por igual, el más grande, el más chico, a todos por igual. Y hemos escuchado tantas cosas en esta semana, hemos tenido una semana difícil, un tiempo difícil, un año difícil. Y qué bueno que usted hace despedirnos, para venir a la hora del Señor, que ha se cumplido con la patria y hoy con el Padre, ¿ah? Completamente. Primeramente les quiero dar gracias a mi hermano, a Ivana, que no la veo, y a Lore, a Gaby, a los pastores, que es lo que estuvieron orando conmigo en estos meses, y es lo que quisieron ayudarme, y les doy muchas gracias a los que me hablaron, me preguntaron, a los que estuvieron orando. Muchas gracias. Voy a dar un testimonio y señalación bien con mi familia, porque pudimos conseguir una casa un poco más triple de la que vivíamos. y nos costó mucho, nos costó bastante, le agradezco mucho a mi familia, a mi mamá, que me apoyó, que me ayudó, a mi tío, que no estaba aquí presente, pero le doy gracias al Señor, Él lo conoce, Él sabe su nombre, ¿no? Siempre digo, Él sabe su nombre, Él sabe de su corazón. Y darle gracias al Señor porque me suspendían el contrato por las elecciones, por la ley de alquiler, por todas esas cosas, y un poco me afligía, yo. Pero siempre le decía a los pastores, siento como nervios, como aflicción, pero estoy como tranquila porque sé que el Señor está conmigo, siempre me ha acompañado, no iba a ser la excepción. Y cuando veíamos el precio, los montos de los alquileres, como que peor, lo poníamos, decíamos, no sé, vamos. Pero el Señor ha sido fiel, y en el tiempo de septiembre, que eso debía desalojar mi casa, nos esperaron en el lugar donde estábamos, a mi esposa le subieron el sueldo. Entonces, hay que darle gracias, ¿no? Gracias al Señor. Yo creo que no es poco en el tiempo en el que vivimos. Yo sé que las cosas siguen estando mal, pero que nos hayan dado de sueldo más o menos el 80% de lo que necesitamos para alquilar es una gran bendición para nosotros. Y nos sentíamos mal, y nos pasan cosas, y nos enfermamos, y con la plata que teníamos guardada para la mudanza, sacábamos por el remedio. Pero el Señor ha sido bueno. Y siempre hay, en mi trabajo yo tenía un Señor que siempre estaba enojado con Dios, porque él se había quedado soltero, su hermana se había casado, y él siempre estaba enojado. Y me decía, ¿dónde está tu Dios? Vos siempre confiando en tu Dios, y qué sé yo, ya me ponía de los pelos, porque no me gusta que me digan dónde está tu Dios, porque yo sé dónde está mi Dios. Y yo un día le digo, y mi Dios está en el mismo lugar que el suyo, porque es el mismo. Simplemente que yo le hablo y usted no. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Y en estos días la gente está culpando mucho a Dios de las cosas que pasan con Argentina. Siempre hay un gélido ahí que dice, ay Dios, no nos ayuda. Pero la Biblia, el Rey David nos ha dejado muchos salmos, hablando de cómo el Señor le ha bendecido, le ha ayudado, le ha acompañado. Y en este día yo quería compartir un pedacito de un salmo para orar por Argentina, que dice, alabaría a Jehová con todo el corazón. Completo, ¿verdad? Con todo el corazón, ¿no? Así nomás. En la compañía y congregación de los rectos. Creo que es el lugar correcto, ¿verdad? En la compañía, la congregación de aquellos que le siguen al Señor. Y este salmo lo escribió David, dice, como título, prosperidad del que teme a Jehová. Porque siempre decimos los cristianos, los que confiamos que la última palabra la tiene el Señor, siempre decimos, toque el presidente que toque, el gobernador que toque, o el intendente que toque, nosotros confiamos en el Padre. No en ellos, ni tampoco en nuestra espalda, ni en nuestra fuerza para trabajar, sino en el Señor, que es el que lo da todo. Y este salmo dice, Y me molesta mucho a mí siempre cuando dicen, Esta generación está podrida. Esta generación ya, la que viene, no. Y es muy feo que nos digan eso. Porque no hay una generación aquí, Zeta. No sé dónde está podrida. Dice, Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Escuchó? Al que teme a Jehová. Bienes y riquezas hay en su casa. No a los que siguen la masa, a los que siguen a mi ley, a Juan Pedro. Eso lo dice del Señor. Aquel que reto en su corazón y sigue sus mandamientos, dice, bienes y riquezas hay en su casa. El problema es que muchas veces nosotros creemos que debemos tener más. Y nosotros debemos de tener lo necesario. Lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que debemos tener. Por eso a veces vemos que tenemos, pero nosotros queremos más. Y es el error nuestro, no del Señor. El Señor nos ha dado. Somos nosotros los que miramos siempre otra cosa. Dice, Resplandeció en la tiniebla luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no rebalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en Jehová. Confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá limpio y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos. Jesús perecerá. Hoy que estamos así un poquito tensión. No importa quién gane. Le vamos a pedir al Señor en oración. Como dice acá con la congregación. que aquel que gane tenga la iluminación del Padre para guiarnos a nosotros hacia algo mejor. Y vamos a orar hoy. Deberíamos estar orando constantemente, ¿verdad? Por nuestro pueblo. Por la gente que más necesita. Y para que no nos falte. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Que se ponga en su corazón, su mente. Que no, no piense en nada. Hay gente cuidando la puerta, cuidando su auto. Usted no piense en nada. Usted, entréguese a la oración en esta tarde. Entréguese al Señor. Mire adentro. Había una canción vieja que decía mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti y no mirar atrás. No mirar a ningún lado. Estamos, esta congregación hoy está reunida para orar por esta nación. Puede que haya 40 millones argentinos, 45 lo que haya. Acá somos 50, pero estamos en clamor y en oración por el Padre. Nosotros le pedimos al Señor que le incline sus oídos. Porque somos dos o más reunidos en su nombre y clamamos a su presencia, Señor. Por este país, Padre Santo. Por las necesidades que tiene esta iglesia. Cada uno de nosotros aquí representando una familia, Señor. por los trabajos, por nuestro jefe, Padre amado. Para que tú les bendiga, les sigas dando prosperidad, Señor. Para que no falte en nuestra casa el dinero, el trabajo, la prosperidad, Padre Santo. Reclamamos, hoy reclamamos tu promesa, Señor. Hoy reclamamos que tú eres nuestro Padre y nos has prometido que nada nos va a faltar, Señor. Lo reclamamos porque tú no lo dijiste y tú no eres un Dios que te arrepiente, Padre amado. Te pedimos por aquellos que están hoy para representar nuestro país, para el que vas a ser el presidente, Señor. para que tú obres en su mente, para que tu Espíritu Santo se derrame en su mente, Señor. En aquellos que le acompañan en la política, para que tú derrame de tu gloria porque nosotros no pertenecemos a un partido político, Señor. Si no pertenecemos a la iglesia de Cristo, Padre amado. Te pido en esta tarde, Señor, por las empresas, por los negocios, por los trabajadores, Padre amado, por los sindicatos, Señor. Por aquellos padres que no tienen trabajo, tienen que llevar el dinero a su casa, Señor. Por aquellas familias que tienen muchos hijos, Padre amado, para que tú bendigas su plato, su mesa, Señor. Te pido también por aquellas personas que están en la calle que posiblemente no te conozcan, Señor. Tú sabes su situación, tú sabes el por qué. por aquellas personas que están juntando cartones, que comen basura, Señor. Yo te pido por eso, Padre amado. Yo te pido que tú mires e ilumines a mi Argentina, Señor. Te pido por la familia de cada uno de nosotros que quizás se haya ido del país, Señor. para que tú bendigas este lugar, Padre santo. Señor, te pido por el bienestar de cada uno de mis hermanos, Señor. De mis amigos, de mis familiares, Señor. Por aquellos que diezman, por aquellos que hacen su ofrenda, para que no lo tengas en poco, Padre amado. Por las mamás solteras, Señor, que deben de trabajar y llevar alimento a su casa. Por aquellos que no tienen un jefe de familia, Señor. Por los niños que están en orfanatos, en lugares solos, Señor. Para que tú tengas misericordia de ellos, Padre amado. Oh, Señor, te pido por esta generación que para nada está podrida, que para nada está fea, Señor. Por todos estos niños que están sentados aquí alabándote por los adolescentes, Padre amado. Por sus estudios, por su futuro, Señor. Porque tú prepares un país digno para el futuro de nuestros hijos, Señor amado. Esta gente hoy dispuesta está poniendo esta oración a tus pies, Señor. Como mi bandera que tiene el color del cielo, que flamea el color del sol, Señor. Te pido que tú extiendas tu mano de poder y misericordia. Ten piedad, ten misericordia de mi país, Padre amado. Ten piedad y ten misericordia de cada uno de los que estamos sentados hoy adorándote en esta casa, Señor. Por este templo, para que se puedan pagar las cosas que se necesitan para abrir la puerta. Porque se puedan pagar todas las cosas que se necesitan para seguir manteniendo esta iglesia abierta, Señor. en el nombre de Jesús, Padre amado, por la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Para que no falte alimento en sus alacenas, en sus heladeras, Señor. Para que no falte que vestir en su casa, Padre amado. Bendito Dios, hoy oramos por este país, clamamos por este país, lo ponemos en tus manos en oración para que tú mires y extiendas misericordia, nada más que misericordia, Señor. Padre Santo, está atento a nuestro clamor, así como clamaba el pueblo de Israel y tú le diste maná, así clama a tu iglesia, Señor. Hoy creciendo juntos, se está clamando por el país, por Argentina, por el presidente, por los gobernadores. Hoy creciendo juntos, se está clamando, Señor, para que no falte nuestra casa porque confiamos solo en ti, Señor. Porque sabemos que cada mañana nos levantamos gracias a tu propósito, Señor amado. Para que se multipliquen los sueldos, te pido, Señor, para que tú ordenes cada casa, Padre amado. Que no le falte vivienda a la familia, Señor. Que no le falte nada, Padre Santo, porque confiamos en ti. Oh, amado Dios, lo ponemos a tus pies. Recibe la ofrenda que traemos, Señor. Recibe las primicias que traemos, Señor. No nos tengas en poco, Padre amado, porque te adoramos, porque grande es tu misericordia, Señor. Como confío aquel pueblo en ti, confiamos hoy, Señor. Oramos por Israel, Padre amado, por la paz de nuestros hermanos, de tu pueblo bendito, por la paz de Israel, de Jerusalén, por la paz de todas aquellas escuelas israelitas que están distribuidas en cada lugar del mundo, Señor. Oramos por la paz, que tengas misericordia, que apartes a los enemigos de Israel, Señor. Que tú los apartes, Padre amado, que tú le des bendición. Oh, amado, Señor, esperamos en ti, solo en ti, Padre. Como el siervo brama por las aguas, dice la palabra. Así clama nuestra alma, Señor. Así clamamos, Padre amado, porque tenemos sed solamente de ti, Señor. Señor, en ti, Señor, confiamos, confiamos plenamente en ti. Recibe la adoración que te vamos a dar. Recibe la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, Padre. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y den un fuerte aplauso al Padre. Todo es por ti, para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y dependemos solamente de ti, Señor. Ponemos todo lo nuestro a tus pies. Toda nuestra esperanza está en ti, Señor. Dale un grito de júbilo al Señor esta noche. En ti todo lo puedo hacer Nada me va a detener El poder Nada es imposible Por ti, los ciegos Los muros van a caer Por la fe Vivo en ti Nada es imposible Nada es imposible Por ti, los ciegos Los muros van a caer Los muros van a caer Los muros van a caer Por la fe Vivo en ti Nada es imposible Crea en ti Crea en ti Vamos Crea en ti Crea en ti Cristo Crea en ti Crea en ti Crea en ti Crea en ti Cristo Crea en ti 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 Todo Quiero escuchar sus voces Vamos Nada me va a detener, el poder tengo en ti Nada es imposible, por ti los ciegos pueden creer Los muros van a caer, por la fe tengo en ti Nada es imposible Nada es imposible Por ti, por ti En fin todo lo puedo hacer Vamos Y por sentimientos viviré Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que tú de mi lado estás Y sé que todo puede Logar en ti Todo lo puedo hacer Nada me va a detener, el poder tengo en ti Nada es imposible Por ti los ciegos pueden creer Los muros van a caer Por la fe vivo en ti Nada es imposible Crevo en ti, crevo en ti Vamos Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Quien rompe el poder El pecado El pecado Son muy fuerte Y poderoso El rey de gloria El rey de gloria El rey de majestad El rey de gloria El rey de majestad Gracias sobre el rey de majestad Gracias sobre el rey de majestad Perfecto es tu amor Tu vida Tomaste en mi lugar Cargas de tu virtud Tu vida Tu vida es ahí Y ahora Y ahora libre soy Te adoramos, Señor Por lo que hiciste en ti Te adoramos, Señor Te adoro, te adoro Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El rey de gloria El rey de majestad El que gobierna El que gobierna El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza Ele rey de gloria El rey de majestad Cantando Gracias sobre mi rey de el rey Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cárgase tú mi cruz Tu vida hice ahí Y ahora qué Y ahora libre estoy Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Te adoro, Señor Vamos a declarar todos juntos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte Declara, hermano Digno es el Cordero Levante sus manos al cielo Digno es el Rey que la muerte Vamos Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Una vez más, digno, digno Vamos Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias por mí Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor, Señor Todo va a ser mi lugar Cargase tú mi cruz, Padre Tu vida hiciste allí por mi Padre Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Dios, lo que hiciste por mi Señor Moriste en la cruz por mis pecados Gracias suprime, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tú cargaste Señor Y ahora vos Tu vida hiciste allí Y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Tú moriste en la cruz por mi Señor Moriste en la cruz por mi Señor Te sacrificaste por mi Señor Cómo no darte mi corazón Si tú moriste por mi Tú moriste por mi Por eso te adoró Señor Por eso te canto Señor Toda la gloria y toda la honra es para ti Señor Decirle cosas lindas al Señor Decirle cosas lindas al Señor Te adoramos mi Señor ¿A dónde iré si no es a tus pies? Padre mío, Padre, Padre ¿A dónde iré si no es a ti Señor? ¿A dónde iré si no es a ti Señor? Todo lo puedo en ti Señor 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 No importa la edad que tengas No importa si sos un niño, si sos un adolescente, un joven Una persona mayor El Señor, si sos un adolescente, un joven Está en este lugar y nos dice a cada uno de nosotros Yo morí en la cruz por vos El gozo es importante para mí, dice el Señor Yo estoy contigo, dice el Señor A pesar de las circunstancias Desde el vientre de tu madre Y te conocido, no sos un error No sos un error No sos un error Te adoramos Y te exaltamos Señor Si tú estás con nosotros Si tú estás con nosotros, Padre ¿Quién contra nosotros? Declárelo hermano Declárelo hermano Si tú Señor Dele un fuerte aplauso al Señor Un fuerte aplauso al Señor Esto es para ti Señor Hoy más que nunca vamos a declarar Nuestro centro tiene que ser el Señor Nuestra dirección nos tiene que darle al Señor No importa lo que pase afuera No importa lo que nos enteremos cuando termine esta reunión Nuestra dirección y nuestros ojos Tienen que estar puestos en el Señor Amén Amén Vamos a declarar Dios de milagros Vamos Sanacidad, salvación Incomparable Incomparable Eres tú Vidas en la oscuridad Te amamos por tu libertad Incomparable Eres tú Señor Eres tú Declárelo Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace presente Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace presente Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Con gloria Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¡Quién pues nos detendrá! Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace ser fe Dios sabe y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie es igual, nadie es igual, Dios sabe y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros, y si Dios nos levanta, tiempo es donde tendrá. Y si Dios con nosotros, tiempo es contra nosotros, y si Dios nos levanta, tiempo es donde tendrá. Tiempo es donde tendrá. Si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Tiempo es donde tendrá. Tiempo es donde tendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras estábamos en la alabanza, se me venían mucho las familias. A veces no dimensionamos hasta el grado que el enemigo nos quiere destruir como familia, creando división, competencia, rivalidad. Mi palabra vale, la tuya no, yo valgo más, no vales menos. ¿Y saben qué, iglesia? El Señor está buscando una iglesia limpia, una iglesia santa, que no negocie quién es en el Señor. Y el Señor nos dijo que iba a ser fácil el hacer una diferencia. No. En marcar una diferencia con un hijo de Dios, nadie dijo que es fácil. Pero sí contamos con una sangre preciosa, que nos da un montón de beneficios. Entonces yo hoy me levanto y reprendo todo lo que está agobiando tu mente, lo que te hace que tu mente esté dispersa, que no te puedas concentrar. Reprendo todo lo que se ha sido enviado para distraerte, para que no puedas recibir. Yo declaro que en esta noche el Espíritu Santo se representa en este lugar, se establece en medio de nosotros y comienza a ministrarnos desde adentro hacia afuera, quitando todo manto de tristeza, todo temor, todo enojo, todo orgullo. En el nombre de Jesús declaramos que en esta noche se rompe toda cadena que te esclaviza. Yo te invito a que levantes una de tus manos y le digas, Señor, yo recibo tu libertad. Yo creo en tu sangre, yo creo, Señor, que vos derramaste un aceite sobre nosotros, Señor, así como lo hiciste con esas vírgenes, Señor, que nuestras lámparas estén listas para cuando vos vengas a buscarnos como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos a ti. Lo rendimos todo, Señor, lo rendimos todo. No dependemos de los hombres, dependemos de vos. Toda, Señor, todo lo que podemos estar confiando, Señor, en el gobierno. Señor, así como vos en tu palabra cuidaste las aves, ¿Cómo no vas a cuidar de nosotros que somos tus hijos? Pero vos siempre estás a tu perfecta voluntad. Estás siempre a tu perfecta voluntad. Y que en este momento tu paz inunde cada corazón, teniendo la seguridad que vos cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, en mi corazón hay un clamor, que sea tu oración, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en voz de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. ¡Pedíselo! Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, Para poder proclamarte, sin testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, Para poder proclamarte, sin testigo no seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, Yo seré el testigo, Señor, yo quiero, yo quiero. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Llena hoy mi lámpara, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, Para poder proclamarte, sin testigo, yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, Para poder proclamarte, sin testigo, yo seré Jesús. Hoy te pido, Padre Santo, Padre Amoroso, Que restaures todo lo que está dañado, Señor, Todo lo que el enemigo quiso hacer, Para dividir, para poder diferen, para poder diferencias, Todo lo que no quede esta noche, Comenzas a hacer una obra primero en nosotros, Para entender lo que es caminar en sanidad, Para entender lo que es caminar en libertad tuya, Señor. Yo te pido que cada entendimiento de cada uno de nosotros, Hoy sea abierta, para poder entender, Lo que vos estás esperando de nosotros como iglesia, Para poder entender, Que nuestras lámparas tienen que estar acondicionadas, Porque vos estás a la puerta, Señor. Nos has dado tantas herramientas, Para poder alinear nuestras vidas a vos, Pero a veces la comodidad no puede más. Yo te pido que en esta noche, Pongas en querer como en la sierra en la iglesia, Para que se levante fortalecida, Y le puedas enfrente, A lo que te hemos venteado por tantos años, Que en un momento estás arriba, Y en otro momento estás abajo, Y de vuelta arriba, Y de vuelta abajo, Levantate en el nombre de Jesús, Y recibí fuerzas, Para que el enemigo no te tenga bajo su zapato, En el nombre de Jesús. Quiero, quiero, Quiero más de tu aceite fresco, Me das, tú, me das de tu poder, Verlo caer, Anhelo yo, Hasta que el mundo te haga a ti, Su Señor, Quiero más de tu aceite fresco, Me das, tú, me das de tu poder, Vengo caer, Anhelo yo, Hasta que el mundo te haga a ti, Su Señor, Seguí obrando a ti, Seguí sanando, Que el enemigo no pueda tomar ocasión, Trayéndote culpa, Es necesario que entiendas, Que él ya pagó el precio, Por vos y por mí, Y aunque a veces nos encontremos, Légiles, El Señor te dice, Yo pagué el precio, Yo cada gota de sangre que derramé, La hice por amor a Dios, Y yo te pido que en esta noche recibas ese amor de Cristo, Ese perdón, Toda culpa, Todo menosprecio, Se ha arrancado, Que ninguno de los que entró en este lugar, Aun los que nos pueden estar mirando, Puedan seguir sintiéndose igual, Que ahora, Que en el nombre de Jesús, Toda palabra sea arrancada, Todo sentimiento en contra, Se va, En el nombre de Jesús, Yo te digo que tu Espíritu sigue ministrando, En el nombre de Jesús, Tu Espíritu Santo está aquí, Y tu amor es grande, Tu amor es grande, Señor, En el nombre de Jesús, No entiendo como siendo un pecador, Fuiste a la cruz por mí, Lo entregaste todo, No te reservaste nada, Conociendo la maldad que había en mí, Y todos mis errores, No me despreciaste, Sino que me abrazaste, Otra vez, Otra vez, Conociendo, Fuiste a la cruz por mí, Lo entregaste todo, No te reservaste nada, Conociendo la maldad que había en mí, Y todos mis errores, No me despreciaste, No me despreciaste, Sino que me abrazaste, Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, Lo dice todo por mí, Mi Jesús, Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, Lo dice todo por mí, Mi Jesús, Precioso Jesús, Precioso Jesús, Sentí su abrazo en esta noche, Él te sostiene, Él te levanta, Conociendo, Conociendo la maldad que había en mí, Y todos mis errores, No me despreciaste, Sino que me abrazaste, Diste tu sangre por mí, Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, Lo dice todo por mí, Mi Jesús, Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, Y así es por mí, Lo dice todo por mí, Mi Jesús, Tu amor es alto, Así es tu amor, Es profundo, Y es ancho, Sobrenatural, Tu amor es alto, Es profundo, Y es ancho, Sobrenatural, Sobrenatural, Sentí su poder en este lugar, Sobrenatural, 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 En cada clavo, Traspasó tu cuerpo Y lo hacía, pensabas en mí Y así lo hizo Lo hacías por mí Con cada latigazo Y en cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Otra vez, otra vez Con cada trago Traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Tu amor es alto Es profundo Y es alto Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Sobrenatural Te diste por entero por nosotros Hoy volvemos nuestro corazón a ti Te reconocemos Te reconocemos Como nuestro Padre Como nuestro Señor Como nuestro San Amor Como nuestro proveedor Como nuestra oportunidad Así te reconocemos Hoy Como nuestro todo Como nuestro todo Llena nuestras vidas Llena nuestros pasos Oh, todo lo que no te pertenece a ti Todo lo que no te agrada a ti Sácalo hoy Arrancado en el nombre de Jesús Hoy fijamos nuestros ojos en ti Hoy fijamos nuestros ojos en ti Dependemos de ti Señor Absolutamente dependemos de ti No de la circunstancia No de la situación Hoy 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 declaramos con nuestra boca Que tú eres nuestro todo Nuestra plenitud Nuestra plenitud está en ti Nuestra plenitud está en ti En cada plenitud está en ti En cada plenitud está en ti Tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Eso te dice el Señor En cada latigazo que te quiero Pensabas en mí Lo hacías por mí Otra vez, otra vez En cada clavo traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí En cada latigazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Tu amor es alto Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es alto Sentí su amor Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Sobrenatural 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 Es tu forma Es tu forma De moverte En nuestras vidas Sobrenatural Sobrenatural Es tu forma De hablar Sobrenatural 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 Y en cada clavo Que traspasó Tu cuerpo Pensabas En mí Pensaba En vos Pensaba En cada uno De nosotros Su amor Es tan grande Tan inmenso Como dice Esta adoración Que a pesar De mi maldad De mis malos Pensamientos De vivir En una vida De pecado Él derramó Su sangre Por mí Por vos Por tus hijos Y por cada uno De nosotros Que estamos En este lugar Y yo creo Que se merece Toda la honra Toda la gloria Porque Él fue A esa cruz Lo clavaron Pensando en vos Lo humillaron Y cada látigo Que le pegaban Él solamente No decía nada Aguantó Hasta ser crucificado Por tus pecados Por tu maldad Por tu forma Por tu forma De vivir Por tal vez Tus rechazos Que le hacías A Él Mientras Él callaba Y Él murió En la cruz Llevándose Todos tus pecados Para que vos Y yo Seamos salvos Pero al tercer día Venció la muerte Y fue Suscitó Entre los muertos El más grande De todos los grandes Es Jesucristo Ray ¿Por qué no le das Un fuerte aplauso En esta noche Al que Estuvo en esa cruz Por vos Y por mí Dale ese dolor Más fuerte Que es para el Señor Donde dejamos Esa Esa sangre Por mi vida Por esa mala vida Que yo llevaba Gracias Señor Amén ¿Cuánto han podido Sentir en esta noche La presencia Del Espíritu Santo? Amén Te invito un segundo Entonces que te ponga De pie Un segundo más Porque los veo Muy serios No sé si será Por las elecciones Que están con miedo Agarra el que está Al lado tuyo El que está Atrás de delante Saludalo Ahí nomás Donde estás O cruzate un poquito Saludalo Bendecilo Bendecilo Soltate un poquito Bendecilo Que el Señor Te bendiga Bendecí Para ser bendecido Si no lo viste Saludalo ahora Si no lo saludaste Es bueno Bendecir Para que la otra persona También te bendiga Sabemos que Estamos en la casa Del Señor También Los saludo A los hermanos A quien No lo había saludado Y a cada uno De ustedes Amén Mientras vamos Tomando asiento Vamos a pasar Al momento De De los diemos De los ofrendas Así que Le vamos a pedir También a los niños Y a las personas Que están designadas Para la ofrenda Te invito a que tomes La ofrenda Que tengas En tus manos Los diezmos Lo que ustedes Tengan ahí Te invito a que te pongas De pie un segundo Vamos a ponernos de pie Amén En reverencia También Porque esto es una parte Muy importante Que le entregamos Al Señor Porque sabemos Que Dios es todo ¿No es cierto? Y Él es el que nos da Y en el libro De crónicas 29 Dice así Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para Para que pudiésemos Ofrendar Pues Todo es tuyo Y todo lo recibido De tu mano Te damos Todo es de Él Y todo nos da Él Y todo lo pertenece a Él Él te lo da Pero nosotros Tenemos que honrar Como Dios te vende Dice Cada día Cada semana Y cada mes Yo creo que A pesar de las circunstancias Que estamos viviendo ¿Sabes qué? El diablo vino A matar A destruir No es que te quiere ver A veces Bueno, soy un poquito pobre No, te quiere destruir Pero ¿Sabes qué? Hay un Dios poderoso Ese Dios poderoso Nunca te va a dejar Por más que te quiere destruir Nosotros somos hijos de Dios Y yo no creo Que voy a pasar pobreza Ni hambre Ni miseria En el nombre de Jesús Lo creo Si lo crees Dale un fuerte aplauso Si le crees Si no le crees No se lo des Pero si tenés fe Y sabés que Dios es el dueño de todo Dáselo bien fuerte Y vamos a tomar Y vamos a tomar Estas ofrendas Estos diezmos Y vamos a entregárselo al Señor Ya sea Dos pesos Dios conoce tu corazón ¿Ah? Dios conoce que Lo que está pasando En tu situación económica Tal vez Sabemos que lo que estamos En este país No estamos pasando Por una buena situación Pero sabemos que Dios Nos va a sacar Amén Y también nos acordamos De aquellos también Que están pasando Por una situación mala Y creemos que vamos A salir adelante Yo le creo ¿Le crees? Decirle que está Yo le creo No importa el partido político Yo tengo un Dios Que es el dueño de todo Amén Te invito a que cierres tus ojos Y le vamos a pedir A la hermana Gaby Que nos guíe Padre amado Te damos gracias En esta noche Por la congregación Señor Por tus hijos Que hemos venido A alabarte Adorarte Señor Y decirte que Que no somos nada Padre Si no estamos contigo No somos nada En esta noche Nos queremos postrar Ante tus pies Señor Para que seas tú Quien bendiga nuestras vidas Para que seas tú El que nos guíe Señor En esta noche También te queremos Entregar nuestros diezmos Nuestras ofrendas Así como tú dices En tu palabra Que te pongamos A prueba en esto Y veremos Cómo se abren Los cielos Las ventanas de los cielos Y derramará bendición Hasta que sobre Y abunde Señor Creemos en tu palabra Padre En todo lo que tú Nos dejaste escrito En ese libro Señor Que fue todo inspirado Por tu espíritu Padre En tu santo nombre Te alabamos Y te bendecimos Amén Y amén 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 Bien Mientras los hermanos Siguen pasando Las ofrendas Les hacemos recordar También A los que nos están viendo Por internet Por Facebook Que ahí abajo De la pantalla Hay un alias Un CBU Donde también pueden Ofrendar O colaborar Con el reino De Dios Sabemos que tenemos Que pagar la luz Que pagar impuestos Que pagar el alquiler Y todo eso Todo esto Es para la obra Del Señor Amén Bien Vamos a pasar Al momento De las De los anuncios No sé si hay un videíto Dios eterno Tu luz Por siempre Brindará Y tu gloria Lujo para Presidina El dolor De mi ser Es conmigo Damos las gracias A Dios Por cada actividad Que tenemos Y te invito También Que silencies Tu celular Que los pongas En vibración Que los apagues Como vos quieras Y bueno Pasamos entonces A los anuncios Los días de marzo A las 19 Y 30 horas Nos estamos juntando Los músicos Para ensayar 19 y 30 horas Entonces los músicos Nos estamos juntando En este lugar Para ensayar Bien Los sábados Tenemos Reunión de Adolescentes Y jóvenes A las 19 horas Ahí está 19 horas A 21 horas Reunión de Adolescentes Y jóvenes Así que si tenés A alguien Que quiere invitar A un adolescente A un vecino A un amigo Lo puede estar Haciendo Las reuniones Aquí en la iglesia Bueno Los domingos Tenemos La reunión general Una reunión Similar a esta A las 19 y 30 horas Y el segundo domingo ¿Qué hay? De cada mes Hay Santa Cena Del Señor Cada segundo domingo Entonces tenemos La Santa Cena Del Señor Entonces 19 y 30 Todos los domingos En este lugar Tenemos el departamento Dar También Donde podemos Traer alimento No perecedero Para colaborar Y ayudar a otros También que Como estábamos diciendo Necesitan ¿No? Amén Así que podés Colaborar Y al fondo Tenemos la biblioteca También Donde Podemos Llevar algún librito O algo para leer Para edificarte Y después Traerlo Y llevarte otro Bien Y tenemos El viernes 24 Vamos a prestar atención A esto El viernes 24 Ahí está ¿Qué dice ahí? Matrimonios Sanos Hijos sanos Tenemos El viernes 24 A las 20 horas Una reunión De matrimonio Una reunión especial Así que Venir con tu Marido Con tu mujer Con un vecino Que venga También Si vos ves Que necesitas Realmente Recibir Invítalo Invítalo Yo estuve invitando También a Si Dios quiere A un cliente mío Que No sé si le conté La mujer tenía cáncer Cáncer de mama Y por Cosas de la vida Me trae un trabajo A mí Y me contó Entonces Estuvimos hablando Con el pastor En ese tiempo Y ustedes saben Qué pasó Al mes Me dice Cristian Me dice Tengo una noticia Para darte Después que había Perdido contacto Porque encima No lo había Agendado Y yo tengo Un montón De clientes Y yo Odio Qué pasó Me dice Te acordás El cáncer Que tenía Mi esposa Cuando fue Hacerse unos estudios Y ya no está más Es cosa Dice No creer Pero no está más No lo puedo creer Dice La felicidad Que tiene Este hombre Dios Hace cosas Grandes Cuando Nos arrodillamos Y buscamos De él Podemos mover Montañas El pastor Lo escuchó El audio De todo Así que Yo ahora Lo estuve Invintando Hoy justamente Para la reunión De matrimonio Va a ser Todo lo posible Para venir Es un poco complicado Por el tema Del barrio Donde vive Pero va a ser Todo lo posible Así que Les pido Que estemos Orando Por esta Reunión De matrimonio Donde va a estar Trayendo la palabra Carlos y Vilma Cruz También un matrimonio De cita con la vida Así que No te lo pierdas Porque Dios Puede cambiar tu vida Amén Entonces ¿Cuándo sería? Viernes 24 20 Horas Amén Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos también 8 de diciembre 8 de diciembre Ya se nos viene Fin de año ¿A cuánto se le pasó Volando? Yo no sé Cuando era chico No veo la hora Que viniera Navidad Para tirar Cuete Y todo eso Y ahora no veo La hora que no venga Porque ya sé Que ya cumple un año más Se me pasa Volando la vida Pero bueno Los tiempos se acortan El día viernes Ahí tenemos Día viernes 8 de diciembre Es feria Está entre paréntesis Así que no tenemos Escusa De nada Hay bautismo En este lugar Si vos te querés Bautizar O tenés un deseo O O conoces a alguien No sé Habla con el pastor Habla con los siervos Y Para que ellos Se organicen Hablen con vos Para que te guíen Amén Entonces Vamos a hacer Un bautismo Y va a ser todo el día ¿No es cierto pastor? Algo así 11 de la mañana Adelante Vamos a Tal vez vamos a comer algo Vamos a tener La reunión Y hasta 2, 3 de la mañana Vigilia Después ¿Cuánto hicieron vigilia Alguna vez? ¿Cuánto quieren hacer? Ajá Una sola Bien El sábado Bueno Entonces Viernes 8 Bautismo A las 11 horas También tenemos La fiesta De navidad El día 23 Sábado 23 Fiesta de navidad Fiesta de navidad Que eso se va a estar organizando Y se va a estar Dando los Los anuncios De lo que va a ser Pero tenemos que tener en cuenta Un día antes Va a ser la reunión Fiesta de navidad No en general Va a ser ¿No es cierto? Bien El 23 Va a tener Fueron el domino Por eso Claro Porque cae igual Bien O sea que va a ser El 23 Y el 30 Y el 30 Va a ser La cena De fin de año O sea que va a ser Este mes Para comer Nada más Bueno Bueno Vamos a aprovechar Sí Así que bueno Vamos a pasar Entonces ahora Al momento de la palabra ¿Cuánto tienen expectativa En esta noche? Dispone tu corazón En esta noche Deja todos los problemas Atrás Deja los Eh Las dificultades Las preocupaciones Las preocupaciones De decirle a decirle Gracias Padre Gracias Padre por todo En el bendito nombre De Cristo Jesús Amén Gracias Cristian Gracias Dios les bendiga Hermanos Señor es fiel Amén Amén Dios les bendiga Bueno Sin Sin dejar pasar Por alto Este La reunión Este viernes Quiero No sé si ustedes vieron Que hay varias actividades El bautismo El 23 Estamos orando Junto al equipo Junto a la gente Que estamos bien cerquita Trabajando Orando para que sea evangelístico Entonces No dudes en invitar a alguien Que vos consideres Que puede ser de bendición Esta reunión Anoche estuvimos con mi esposa Con la pastora Nos juntamos con el matrimonio Para charlar La verdad que Nos encantó Fue de bendición Digo que lindo Que realmente uno pueda sentir Cientificado con alguien ¿No? Y cuando me dijo El título que querían tocar Que es Familias sanas Hijos sanos La verdad que Me encantó Quiero animarte Que Puedo estar siendo parte Va a tener un costo En la semana Te vamos a estar informando A una patita Vamos a hacer algo Así que ahí bueno Estamos colaborando Ahí pidiendo colaboración A algunos que son especialistas Estamos viendo si se consigue Está difícil este tiempo Pero oramos al Señor Para que sea un tiempo De bendición Si conoces a alguien No dudes en invitarlo ¿No? Es más El dinero Tiene que ser impedimento Siempre tratamos De sacar los costos Básicos Como para Poder resolver Lo que Lo que estamos comprando ¿No? Así que te animo Quiero que estés orando Oramos por el matrimonio cruz Para que el Señor Les bendiga Y sea de bendición Para la iglesia Tienen un buen corazón Tienen el deseo De bendecir a la iglesia Así que estemos orando Y también les pido A aquellos que por ahí No puedan estar Siendo partes Por la reunión Necesitamos manos también Para colaborar Para acomodar No dudes en preguntarnos Porque hace falta Le pedí también A los jóvenes Que estuvieran haciendo De mozos Así que Que el Señor Les bendiga Y bueno Que nos ayude Para que pueda Hacer un nuevo tiempo Amén Amén ahí Bueno Un gracias por un amén El Señor Les bendiga Bueno La verdad Que como decía Carla Había sido un día ¿No? Con pensamiento A tensión Por lo menos Anoche con mi familia Nos costamos orando Los cinco Fuimos orando Por el país Oramos para que Se dé todo en paz Y oramos para que Realmente El que va a estar A cargo del país El Señor Esté en el asunto Porque realmente Necesita Argentina Que realmente Se levante Como nación Y hay un montón De pueblos Que estamos orando Por esto Así que Está orando Decía Carla La verdad Que yo no soy partidario De nadie Oraba Porque realmente Dios Esté poniéndole adecuado Y le pedí A dirección al Señor No apresurar mi voto Porque entiendo Que puede ser A favor En contra De lo que está Haciendo hoy Y queremos orar Pidiéndole al Señor Que Él nos dé sabiduría Pero que también Oremos por la nación Y oremos por lo que Están ahí presidiendo Y que realmente Dios ponga al lado De ellos Gente que Temerosa de Dios Hoy necesita Argentina Que se levanten Con referentes Por eso le digo A los chicos Prepárense Estudien Capacítense Argentina Necesita Gente capacitada Jóvenes Capacitados Los ánimo A seguir adelante Amén Y también Si tenés En tu corazón De bautizarte Quiero que lo puedas Hablar Conmigo Con el pastor Gaby Con cualquiera Del equipo Está orando Está hablando Y también Que si quieres Sácate alguna inquietud Sácate la inquietud Ahora decir Pastor No le entiendo Quiero Bueno nosotros Entendemos puntualmente Como dice la palabra de Dios Siendo obediente A la palabra de Dios Jesús se bautizó Cuando tuvo 30 años No por eso dejamos De Menospreciamos otra religión Ni nada Simplemente Entendemos que Somos fieles a la palabra Lo hacemos con entendimiento Y Jesús tenía el entendimiento Un hombre adulto En ese momento Era considerado A partir de los 30 años Y él tomó la decisión De bautizarse A los 30 años Cuando tenía entendimiento Pleno de lo que estaba haciendo Entonces En nuestro corazón Tenemos eso como iglesia Que puedas bautizarte Con un paso de fe Porque el Señor dice ¿No? Que antes del bautismo Del Espíritu Santo También bautismo con aguas Y es un paso de obediencia Es reconocer al Señor En nuestra vida Así que quiero animarte Si tenés una inquietud Que la puedas charlar conmigo Vamos a dar un cursito Posiblemente una semana antes Pero bueno Cualquier inquietud Que tengas Por favor Comunicate conmigo Estamos orando Pidiéndole al Señor Que nos guíe en ese día Y pueda ser un lindo día En familia Así que Podés invitar a alguien Vamos a compartir Vamos a pasar el día acá Vamos a jugar Compartir Una pequeña reunión Pero pasar el día en familia Compartiendo Amén Esa es la idea Gracias por eso Amén Bueno Quería hablarte en esta noche Bajo el título El llamado impensado Vení orando al Señor Pidiéndole que me guíe Compartir una palabra justa Para este tiempo Y ya te voy a contar un poquito Porque esta palabra Se llama así El llamado impensado Este año Tengo la posibilidad Gracias a Dios De poder estar capacitándome Estudiando En la facultad Si Dios quiere El 15 de diciembre Puedo Pueden traer mi primer diploma Así que Amén Así que Para mí Muy importante Es un desafío también Porque no me sobra el tiempo Pero he pedido al Señor Que me ayude Que me guíe en todo Y bueno Puntualmente ahí En la parte de Todo lo que es computación Siempre es muy bueno No solamente ver Lo práctico Si no también lo O sea No lo teórico solamente Si no también lo práctico ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El año pasado Gracias a este año Se pudo habilitar La compra de muchas computadoras Así que cada uno Tiene una computadora propia Y podemos estar practicando Al mismo tiempo Que estamos estudiando la teoría Entonces eso es muy bueno El año pasado No tuvieron esa posibilidad Entonces era todo teoría Y cuando vos estudió teoría Salís con la pata chueca Porque realmente uno necesita Y es más A veces se aprende más ¿De dónde? En la práctica ¿No? Yo te digo Todo teórico Todo teórico Pero no veo Nunca lo práctico Nunca tuviste una computadora al frente Nunca subiste Y me voy a decir ¿Cómo se aprende? ¿Y cómo es la tecla? ¿No? Si no tuviste nunca Una computadora al frente Yo te explico Todo lo que es computadora Pero vos no tenés idea De cómo se aprende Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil que puedas aprender Entonces Está buena la posibilidad De tener una computadora personal Cada uno Y de incorporarse Porque el profesor Explica ciertas cosas A mí no va a ponerlo en práctica Y te queda más rápido En la práctica Dos o tres veces Y ya te queda más Que lo que explicó el profesor Entonces a veces En nuestra vida También pasa lo mismo Si no practicamos Lo que escuchamos Queda solamente en teoría Y por ahí yo me pregunto Y digo Para mi vida ¿No? Yo hablaba con mis hijos Y hoy hablaba con uno De mis hijos Le decía Papá bueno Y yo le comentaba Y le decía ¿Cómo es tu relación con Dios? Y a veces Uno Dije ¿Estamos orando? Yo te pregunto Iglesia a vos ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra? Y si vos me decís que no Yo te diría Que es muy difícil Mantener una relación así Es como que yo de repente Hoy te diga Estoy casado con mi esposa Y me pregunta ¿Y se besan de vez en cuando? No ¿Y tienen intimidad en cuando? No ¿Y aunque sea con mi junto? No ¿Cómo puede estarse en matrimonio? Dígame ¿Está bien? ¿Está mal? Mal Bueno Si no tenemos una relación Si no alimentamos Una relación Si no hay acción En nuestra vida Si no llevamos a la práctica Lo que escuchamos Acá cada domingo Caen sacos rotos Y el diablo se encarga De robar ese semillo ¿Ustedes recuerdan Cuando Jesús habló De la parábola del sembrador? ¿Cuántos tipos de semillas Dice esa parábola? A ver si alguno se acuerda ¿Cuántos tipos de tierras? Perdón ¿Cuántos? Cuatro El primero ¿Dónde cayó? De la de espinos ¿Y qué pasó? Cuando creció la semilla Se ahogó Los espinos se encargaron De hogar La segunda ¿Dónde cayó? En la roca En la roca ¿Se acuerdan? Y como no tenía base Como no tenía fundamento Cuando esa semilla creció Las raíces El sol la quemó Pero también otra cayó Al lado del camino Como dijo la pastora Al lado del camino Y esa que cayó Al lado del camino En tierra dura Los pájaros vinieron La comieron Pero dice que La cuarta semilla Cayó ¿Dónde? En buena tierra Y esa dio fruto Al ciento por uno Entonces la palabra Que compartimos Que comúnmente vos escuchás Aún no solamente Lo que escuchás Acá los domingos Si vos agarrás tu Biblia Un devocional Que compartimos Muchas veces en la semana Y vos lo lees Y Dios te habla Y no lo pones por práctica Es muy difícil Que veas resultados ¿Se entiende hasta ahí? Hay cosas que quedaron Muy grabadas en mi mente Y quiero decirte Que fueron más Por la práctica Que por lo teórico ¿Cuántos pegaron un chicle Una vez abajo Del banco de la iglesia? ¿Sean honestos? A ver, muy bien A ver, te felicito No, mentira A ver ¿Sean honestos? ¿Aún le pegó Aún le pegó Qué vergüenza Yo estaba a levantar la mano Para ver si aún Le levantaba la mano No, mentira Pero digo Tenía la mala costumbre En la época Que los chicles eran baratos Chicle va a soca Todo el tiempo Y tenía la mala costumbre De pegar Los chicles debajo del banco Yo lo veía como una Qué bueno Pego el chicle debajo del banco No estaba dimensionando Ni siquiera lo que hacía Pero digo Me pegaba Me molestaba el chicle Y pum Le pegaba No sé cuántos chicles Le había pegado Era mucho Pero me acuerdo Un día Llego temprano A la reunión del domingo Y en ese momento Estábamos en una transición Y ahí estuve yendo Dos años A una iglesia De Hermanos Libres En la cual Reconozco que Han bendecido mucho Mi vida Porque La palabra Los libros De la Biblia Todo lo que yo sé Muchas veces Lo aprendí en esos dos años Más que a veces Porque eran muy prácticos Entonces A veces criticamos cosas Pero uno tiene que sacar Las cosas buenas En estos últimos Tres sábados Estoy moviendo el libro De Efesios En los jóvenes Entonces leímos El primer sábado Uno, dos Tercer sábado Tres, cuatro Y este Este sábado El capítulo cinco y seis Y decíamos ¿Cuánto han leído Un libro completo De la Biblia? Y tal vez uno Dice Ahora Que lo leo Pero fue lindo La experiencia Porque Si vos lees El libro de Efesios Con entendimiento Y lo tenés Lo lees Detenidamente Te tenías que Arrancarle Así la remera Así Señor Perdóname Porque realmente Es tan práctico Es tan práctico Lo que dice Habla de vida práctica Y a veces Lo que necesitamos Nosotros Es vida práctica Por eso Si yo te digo Te felicito Si escuchás la palabra Si escuchás canciones Si lees devocionales Si haces devocionales Pero si no lo ponemos Por práctica De nada sirve Es como esa semilla Que cayó al lado del camino Viene el pajarito La robo Y el diablo hace eso Por ahí le pregunto A mi hijo Cada vez domingo Papá ¿Qué entendiste De lo que te dije? Y si no me entendieron nada Le digo Bueno Lo escuchás de vuelta Porque No puede ser No permitas Y yo te voy a decir algo hermano No permitas Que el diablo Te robe la bendición De no solamente Escuchar la palabra Sino también De ponerlo Por práctica ¿Estás conmigo? Me decís un fuerte amén Amén No solamente escuchar También poner por práctica Eso es lo que hace la diferencia Eso es lo que marca la diferencia De una persona y otra Es poner por práctica Lo que uno aprende Si está hablando El señor Y te dice Tenés que corregir A tu hijo No lo corregís ¿Quién es el que te pregunto? Vos Si está diciendo Cambia el rumbo de tu vida Tenés que hacer 180 grados Y no lo cambias Dejá hacer esto Y no lo estás haciendo ¿Quién es el culpable? Yo Entonces recuerdo Que ese domingo Llegué más temprano No sé qué pasa Si me escapa Que me suena mal despertado Llegué temprano Llegué de día No sé medio orante Una orante No sé por qué La verdad No recuerdo por qué Pero sí recuerdo algo Entré así silenciosamente Por atrás Y cuando entré Adivinen quién estaba Ahí Con los bancos Así iba Sacando los chicles ¿No? No El pastor Hugo Y yo No se dio cuenta Que ella estaba atrás Y estaba orando Y decía Señor Bendigo el que pegó Este chicle No, pero mirá Lo que decía Señor Usalo Dale entendimiento Que tenga temor reverente De vos Que entienda Quién sos vos Y yo estaba atrás No, no, no No me vio No es que justo ahí Dentro el que pega chicle ¿Viste? Me pongo a sacar chicle Y oro por él Para el pecador este Que se repite Y es que pede chicle Marcó mi vida tanto Que nunca más Volví a pegar un chicle En el banco Tenía 17 años Aproximadamente Pero marcó tanto Mi vida eso Que cada vez Cada vez que quiero Pegar un chicle Cada vez que digo ¿Qué hago con este chicle? Prefiero buscar un papelito En el bolsillo En la billetera Y digo Señor Ayudame a no cometer El mismo error Eso es sabiduría De parte del Señor Para con nuestras vidas Aprender a no cometer Los mismos errores Todos tenemos errores Levante la mano Quien no tiene error Acá A ver Quisiera ver Que al final Ore por mí Pero que lindo Es cuando algo En nuestra vida Queda tan marcado A fuego Que yo les digo Que cada vez Que tengo un chicle En mi boca Y yo digo Donde pegarlo Jamás lo pegaré En el banco Nuevamente Pero fue porque El Señor Ministró mi vida A través de esa acción Y yo bendigo A ese hermano Que con amor Despegaba los chicles De los Decía ¿Quién se fija Abajo del banco? ¿Alguna vez te fijaste? ¿Alguna vez diste? Carla Vos que a veces Estás como en una iglesia Como no hay mucho nosotros ¿Alguna vez te viste vuelta A la silla? Te pregunto por las dos Bueno empezaba la vuelta Porque hay mucho chicle Digo yo jamás le hice Tuvimos casi un año Con Gaby No No le hice nunca Nunca me di vuelta Pero digo ¿Por qué? ¿Por qué ese día Estaba con una espátula Sacando los chicles? Yo no sé Pero a veces Entiendo que el Señor Tiene intención De bendecir nuestra vida De marcar nuestra vida a fuego Cuando la palabra Se marca a fuego En nuestro corazón Nunca más podemos ser lo mismo Yo se le pide al Señor Y ayer escuchamos Con este matrimonio Y hablábamos con ellos Y ellos decían Si no trabajamos En construir las cosas En cambiar las cosas Nada vamos a ver Yo le decía Señor Ayúdame a ser ese tipo de persona Que no me dé igual ¿Sabes cuántas veces He escuchado prédicas Con respecto al matrimonio? Y me sigue costando Poner por obra Muchas cosas ¿Cuántas veces He escuchado prédicas Para con mis hijos? Y créanme que soy temeroso De esto, ¿no? Y por ahí Tal vez sin querer Le levanté la voz A alguno O por ahí Ese día Estaba así Generalmente raro Pero que yo me cruce Con ellos Por algo de afuera Pero puede pasar Pero automáticamente Me doy cuenta Y les digo Aunque yo sé Que soy más fácil De pedir Pero capaz Que soy más Propenso a que evócame Por no decir otra cosa Por ahí Haciendo las mismas cosas Que hacían antes En esa tarde No necesito rever cosas Yo no quiero repetir Hay que tratarte bien Por qué razón Podríamos leer Pastor ¿Había oseas en la Biblia? Nuevo viejo testamento A ver Antiguo testamento Casi el último Así que no lo busqué En el medio Va a buscar más Cerca de Mateo Tres, cuatro libros Cinco libros Para acá El libro de oseas Y quiero que leamos juntos Me gusta que Estamos tratando De traer Biblias Los días sábados Con los chicos Y le estamos animando A estudiar un poquito Más la Biblia Así que te animo Si tenés tu Biblia En tu casa Traela Si tenés apuntes Y como algunos Están tomando apuntes Tomá apuntes Te viene bien Porque eso Sabés que Lo que esté escrito Difícilmente el diablo Está bien que no tengas Apuntes Lo archivas En tu casa Lo tirás Y no Repasalo Si apuntas Y tómalo Para tu vida Y decirle Señor ¿Qué querés hablarme? Entonces quiero que te haga Esta pregunta Señor ¿Qué querés hablarme En esta noche? Toma control De mi mente De mis pensamientos Porque el diablo Quiere robar La semilla Que en esta noche El Señor Quiere plantar Sobre tu vida Bueno El título es La esposa infiel De oseas Y sus hijos No sé si alguna vez Le diste El libro de oseas Pero es un libro Que marca mucho La práctica Que yo te dije El Señor Tenía una imagen Muchas veces Daba a través De los profetas Les hacía Representar O a través De su vida El pueblo Veía lo que Dios Estaba queriendo hablar En lo práctico En la vida De ellos Se reflejaba En lo que estaban Haciendo los profetas Y puntualmente Esto fue Algo Que es muy difícil Por eso Impulsa el llamado Impensado Pero quiero hablarte Sobre esta palabra En el día de hoy Dice así Palabra de Jehová Que vino oseas Hijo de beri En días de usías Botán Acás Y Ezequías Reyes de judá Y en días de jerobán Hijo de joás Rey de israel El principio De la palabra De Jehová Por medio de oseas Dijo Jehová Oseas Miren lo que le dijo Jehová A Oseas Ve Tómate Una mujer Fornicaria E hijos De fornicación Porque la tierra Fórnica Apartándose De Jehová Fue pues Y tomó A Gomer Hija de Diblán La cual Concibió Y le dio A luz Un hijo Y le dijo Jehová Ponle por nombre Jezreel Porque de aquí a poco Yo castigaré La casa de Jehová Por causa De la sangre De Jehová Y lo haré Cesar Del reino En la casa De Israel Y en aquel día Quebraré Yo el arco De Israel La fuerza El sostén De Israel En el valle De Jehová Miren lo que le dijo El nombre Que nombre Complicadito Que Dios Va a hacer Desparramar Iba A tirar todo A Israel A través Del nombre De Jerrel Y se Concibió Otra vez Y dio Una hija Y le dijo Dios Ponle por nombre Loruma Porque no me Compadeceré más De la casa de Israel Sino que lo quitaré Del todo Más de la casa De Judá Tendré misericordia Y lo salvaré Por Jehová Su Dios Y no lo salvaré Con arco Ni con espada Ni con batalla Ni con caballo Ni con jinetes Después de haber Detado A Loruama Concibió Y dio a luz Un hijo Un tercer hijo Y Dios le dijo Ponle por nombre Loami Porque vosotros No son mi pueblo Ni yo seré Vuestro Dios Eso significa El nombre de tu hijo Usted no será Mami pueblo Lino ¿no? Ponle un nombre De hacer hijo Cada vez que lo miraba Tu hijo Le decía Este no va a ser Mami pueblo Difícil Con todo Será el número De los hijos De Israel Como la arena Del mar Que no se puede Medir ni contar Y en el lugar En donde le fue Dicho Vosotros No sos mi pueblo Le será dicho Sois hijos Del Dios Viviente Cuando Por ahí uno Que escuchaba Esta palabra No se si hasta ahí Tienen entendimiento Es como que de repente Yo como pastor Estoy cuidando Mi hijo Jonathan Y mi hijo Natanael Y uno intenta Como papás Darles lo mejor Y cuidar sus vidas Y animarlos Que ellos cuiden sus vidas A que lleguen bien Y se casen Con la persona correcta ¿Cuántos quieren eso Para sus hijos? A ver Yo quiero eso ¿Vos querés eso? Yo quiero eso Para mis hijos A veces en la práctica No pasa lo mismo Pero quiero decirte Que como papás Tiene que ser siempre Nuestra intención El hecho de que Buscar que nuestros hijos Estén en el Señor Amén Y de repente Yo lo cuido mucho A Jonathan Lo cuido Jonathan A él Ellos han estado Hasta el día de hoy Bien Y de repente El Señor le dice A Jonathan Jonathan Tenés que ir Y buscar Una mujer fornicaria ¿Qué era una mujer fornicaria? Una mujer que tenía relaciones O que ya había tenido relaciones Con muchas personas Y va a tener hijos De fornicación Cuando dice esta palabra Posiblemente Muchos de los hijos De Oseas No fueron de él Sino que fueron fruto De una fornicación De una adulteria Difícil tarea Para este hombre Para Oseas Vamos a preguntar ¿Por qué el Señor Le pide esto a alguien Que se cuide toda su vida? Difícil, ¿no? A veces uno no entiende Todas las cosas Que Dios Quiere hacer Para con nuestra vida Porque yo quisiera decirte Que yo entiendo Todas las cosas Que Dios tiene para mí O entiendo por qué Dios me hizo pasar Por todos los procesos Que pasaste el día de hoy Pero muchos de ellos No los entienden Esto era creer Y manejarse En obediencia a Dios A veces Dios nos pide cosas Que no le vamos a entender Pero lo que Él está buscando En nuestra vida Y quiero que entiendan esto Es que seamos Hijos Obedientes Él sabe el por qué De todas las cosas Entonces de repente Hasta ahí están conmigo Dios le pide a Oseas Que vaya y busque Una mujer Fonicaria Y que su hijo Iba a nacer De fonicación Imagínense Una persona Que se cuidó Toda su vida Que quiere llegar Bien al matrimonio Casarse con una mujer Prostituta Con una mujer Que hace las cosas mal Pero no solamente esto No saben si los hijos Que tuvo los tres hijos Fueron hijos de Oseas O fueron hijos Productos Del adulterio De la mujer Comer Hasta ahí ¿Entienden conmigo? No solo esto Luego que tiene los tres hijos ¿Saben qué hace esta mujer? ¿Ah? ¿Alguno se acuerda? Se va Y se vuelve a prostituir Difícil, ¿no? Pero esto lo estaba mostrando El Señor A través del profeta Una imagen De lo que Dios quería Hablarle a su pueblo Difícil cosa Le pidió a este hombre ¿No es cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Le pide a un hombre Que se había cuidado Toda su vida Que busque Una mujer prostituta Que se case con ella Que tenga tres hijos Que posiblemente Ninguno de los tres hijos Fuera del profeta ¿O sí? Y luego de eso De que él la cuida De que él la guarda De que le da de comer Que le da una pieza Que le da una habitación Que la sostiene Que la ama Que la cuida Porque le pide Que la ame No le dijo solamente Ande casate Le dijo amala Luego de que la ama Luego que la cuida Luego que la tiene con él Esta mujer Vuelve a donde salió El chiquero Y vuelve a la prostitución Hasta ahí ¿Cuánto hubieran dicho? ¿Qué le dice Dios A Oseas? Anda Volvé Y buscala ¿Cuánto quisieran Estar en la piel De Oseas? Difícil, ¿no? Aquellos que han tenido Que pasar por aún Una situación De infidelidad De dudas De celos Por situaciones Que pasaron ¿Cuánto nos cuesta? Como hombres Imaginate que tu mujer No sabe si los tres hijos Son tuyos Y encima de que Vos la cuidaste De que todo lo que Vos hiciste Vos al revés No vamos a hablar Solamente del lado De hombre Vos al revés De que la cuidaste Que le diste a tu casa Que la protegiste Que la amaste De repente Vuelve a lo mismo Y en un momento Cuando termine diciendo esto Le dice el Señor Del pueblo Ustedes son así Ustedes son así conmigo Usted tiene hijos De prostitución De fonicación Se han mezclado Con otros dioses A Osías Le tocó Ir un tiempo Muy difícil Fueron 25 O 40 años De predicación Con el rey Con el peor rey Que tuvo Israel Con Jerobán II El peor rey Que tuvo El que más se apartó O sea estaba En el reino del norte En la tribu de Efraín Aproximadamente Este libro Se escribió 800 años Antes de la llegada De nuestro Salvador Jesús Hace cuántos años ¿Cuántos años antes? 800 años Y posiblemente La predicación De O sea Fue durante 25 A 40 años Durante 25 O 40 años Tuvo que predicar Con su vida A través de lo que El Señor le pidió Hacer A un pueblo Que era indiferente A Dios Y constantemente Estaba en pecado Y se alejaba de Dios Te digo Estos tiempos Qué difícil que son Qué difícil que son Para nuestros hijos Qué difícil es Para un joven Cuidarse Y llegar Viernes al matrimonio Qué difícil Para una mujer Hoy cuidarse Y llegar Viernes al matrimonio Qué difícil Las redes sociales No ayudan Para nada Constantemente Se ve foto De mujeres sensuales De chicas Chicas Sin ropa Con poca ropa ¿Quién aguanta? Si ni más fuerte Aguanta Los chicos nuestros Están expuestos Constantemente Las 24 horas al día A esas cosas así ¿Y cómo está haciendo Tu función Como papá? Yo digo Señor Ayudame Me cuesta Hay cosas Que tengo que aprender A ser más firme Más determinante A saber decir no A saber decir sí Cuando tengo que decir sí A saber decir no Cuando tengo que decir no Esta hora dijo No es prudente Que esté a esta hora Con el celular No me gusta Se apaga el móvil Chao Qué difícil No te lo digo Por alguien puntualmente Te lo digo por mi hijo También tengo que poner Por práctica todos los días Eso Papá A esta hora Hasta basta El celular se guarda Así estamos con Gaby ¿No Gaby? Ya está Hasta acá llegamos El celular se guarda Se carga Y una tarea titánica Como papá Tratar de enfrentarnos Hoy A lo que constantemente Está atacando La vida de tus hijos Las redes sociales Pedófilos En línea En los juegos Que tus hijos Están utilizando Gente que se disfraza De chicos Para ayudar Para darle cosas Los chicos te meten Y empiezan a hablar Con ellos Los seducen Eso pasa hoy Mucha gente Que conozco Que cayó en esa trampa No es que me lo contó En el periódico Lo he visto De gente cercana a mí Hoy están en una vida Que yo No lo hubiera No lo hubiera Podido imaginar Allá con los chicos El sábado Con Pablo Y con Gaby Les comentaba Y les decía Yo tenía Un líder de jóvenes Que yo decía Conocer a Randy Que yo sé como él Cantaba bien Predicaba bien Todas las enseñanzas De la Biblia Que yo conocía O que conozco Posiblemente Muchas de las que conozco Las aprendí de él Las aprendí Veía un amor de Dios Le predicaba A sus amigos A sus compañeros Traía gente A la iglesia Le predicó A su futura esposa Porque él Se recibió Una importante carrera Conoció a su esposa Ahí Le predicó A su esposa Ahí Se casaron Pero años más adelante Después me entero Que totalmente Su vida destruida Separada Su esposa Sus papás también Entonces Señor ¿Cómo podemos llegar Una persona Que yo decía Quiero ser como él Quiero Quiero el día de mañana Tener lo que él tiene Quiero encontrarse Como está Muchos hijos de Dios En este tiempo Personas importantes Cayeron Si caen ellos No vamos a caer nosotros Como pelagato a veces Porque Dios sabe Y conoce el propósito Que tiene para con tu vida Y hablábamos con Pablo Y decía ¿Por qué? ¿Por qué? Llegaste a este punto ¿Saben por qué Llegamos a este punto? Porque bajamos la guardia Porque dejamos de orar Porque dejamos leer Su palabra Y o sea Tuvo que encontrarse Predicando Con su vida misma Y esto es un deseo De Dios Para tu vida Que vos prediques Con tu vida Donde vos estás Tu vida Tiene que ser Un libro abierto Tiene que ser Una Biblia abierta Y no estamos hablando De gente perfecta Por favor Sácate eso De la cabeza Estamos hablando De gente imperfecta Que constantemente Día tras día Busca de estar En santidad Con el Señor Busca de estar Alineado con el Señor Busca de estar Conectado con el Señor Es una relación Creciente No te tiene que dar Lo mismo Estar un año En la iglesia Y ser el mismo Dos años Tres años Cuatro años Y seguir siendo La misma persona Tratando igual Con el mismo carácter Con las mismas Malas palabras Con las mismas mañas Nuestra visión Es ser como Cristo Nuestra visión Es ser como Hijo de Dios En esto El Señor Tuvo un amor Incondicional Para con nuestras vidas Sabía eso Recién le cantamos Cada canción Que cantamos Yo ese Señor Entiendo que El ensayo Lo hice antes Lo hicimos antes De la prédica Yo ese Señor Vos tenés intención En esto Que estamos hablando Que estamos predicando Cuando cantamos Esta última canción Quiero decirte Que esta semana Cuando por ahí Me pasaba algo Tenía una canción Un pensamiento Se me venía Esta mente La canción Y decía Por cada latigazo Que te dieron Tú lo hacías Por mí Señor Por cada situación Cada acción Cada acción Cada cosa en mi vida Que te fallo Señor Vos decidiste igual Dar la vida En la cruz Por mí Aún sabiendo De mis errores Aún sabiendo De mis fallas De malos pensamientos De mal corazón Pero Dios Tiene esta placa Siguiente Él le dice Un amor incondicional Porque es el amor Incondicional de Dios Y quiero leerte Según Timoteo 2.13 Mire lo que dice Según Timoteo 2.13 El amor incondicional De Dios Según Timoteo 2.13 Dice lo siguiente Si fuéramos infieles Háblelo conmigo Si fuéramos infieles Él Permanece fiel Él no puede ¿Qué? Negarse a sí mismo La esencia de Dios Es seguir siendo fiel Es la fidelidad Es el amor Y quiero decirte Que aunque hayas fracasado Aunque estés en el intento Y fracases El Señor Dice su palabra Que sus misericordias Se renuevan Una vez más Cada día Que te levantas Cada día Que abrís los ojos Cada día Que decís Señor Me levanto Las misericordias De Dios Se renuevan Una vez más El día El día Hasta donde serán Hasta donde serán Nuestros días El Señor sabe Cuando dirá Hasta acá llegaste Marquitos Hasta acá llegaste Gabrielita Hasta acá llegaste David No está bueno Que adelantemos eso ¿No? En el momento correcto El Señor Tocará la trompeta Para nuestra vida Y dirá Hasta acá llegaste Pero esto nos hace Inquietar un poco Y nos dice Señor Nosotros a veces Como iglesia Desde chiquito Escuchaba Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y nunca vino Y decía Ah no Es toda charla Pero la verdad Es que Cristo Si viene Y viene a buscar A su iglesia Y está más pronto De lo que nosotros Pensamos muchas veces Todas las señales Se cumplen Una tras una Todas las señales Se están cumpliendo En la palabra de Dios Lo importante Es que esta noche Te acostas ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás En el momento Que el Señor Toque tu puerta? Diga Hasta acá llegaste Julano Hoy es tu última noche La Biblia dice En Efesios Capítulo 4 No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Qué difícil A veras dice Peléense Porque por ahí Va a haber peleas Va a haber contienda ¿No? A veces rara vez Con mi esposa Discutimos Muy raro Muy raro Estamos en desacuerdo A veces generalmente Concordamos en todo Pero si esta noche El Señor te dice Gabrielita Marquito Está bien Que haga diferencias Pero ¿Cómo se acuestan Esta noche? ¿Se han podido Perdonar? ¿Han podido Restaurar? ¿Han podido Sanar? ¿Cómo estás Con tus hijos? ¿Lo volverás A ver mañana? Ay ¿Cómo lo hice antes? Muchas veces Veo Velorios Que nunca se Aparecieron Sus hijos Nunca se Aparecieron Y el último Llegan con Rosa Ya está No sirve De nada Lo que no Haces en vida No sirve Pero acá La Biblia dice Si fuéramos Infieles El Señor Permanece Fiel Quiero decirte Que a pesar De que sos Infiel De que sos Infiel El Señor Sigue siendo Fiel Y el Señor Te sigue Amando Y si volviera Tenía que volver A dar la cruz Por tu vida Y ya no Ya la di una vez Otra vez La volvería a dar Porque esa es La mona incondicional Que Dios tiene Y lo estaba Demostrando ¿A través de quién? A través del profeta El profeta Era La profecía Cumplida Para el pueblo Que estaba necesitando Ver Cómo a pesar De que el pueblo Era infiel Dios Seguía siendo Fiel La redención Y la gracia ¿Saben qué? Muchas veces Me dijeron Que Dios Un Dios En la siguiente Placa Dos placas Más adelante La redención Y la gracia Señor Me dijeron Que La gracia Del Señor Lo que Dios Nos dio A nosotros Que es la salvación Es por gracia No tenemos No tenemos que hacer No tenemos que hacer Para que esa gracia Siga estando De parte del Señor Pero Él Aunque esa salvación Fue por gracia La Biblia dice Que la cuidemos Con temor Y con temblor La Biblia dice Que seamos conscientes De que así como Recibimos esa gracia También nos puede ser quitada La pregunta es ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación Con Dios? ¿Cómo está tu vida Íntima con Dios? No basta solamente Con leer la Biblia Con orar Sino de poner Por práctica Lo que hemos recibido Para que realmente Nosotros Seamos vistos Como esa gente Que dice Vas a conocerlo Por sus frutos La Biblia La gente Que te conoce Te conoce Por tu fruto No te conoce Por lo lindo Que predican Ni te conoce Por el cantal lindo Ni porque tenés Una gracia especial Para compartir La gente Que te conoce Ve a Dios A través de tus actos La gente Que te conoce Conoce Que tenés un Dios Por cómo te comportás ¿Quién te dice Que muchas veces He dejado mal parado El Señor? Porque somos flojitos El Señor quiere Restituir tu vida Quiere redimir tu vida Quiere volver a darte Aquellas cosas Que el diablo te robó El Señor nunca Quiso eso Ni en la condición En la que vos estás Pero por qué Estoy así Porque muchas veces Las consecuencias Del pecado Son las cosas Que hoy estamos viviendo Las consecuencias De tomar malas decisiones Nos llevaron A donde hoy estamos Pero quiero decirte Que Dios nos da La posibilidad De volver a nacer En Él De volver a crecer En Él De volver a tomar Buenas decisiones De volver a sembrar Donde no sembramos antes Para poder cosechar Al ciento por uno Como dice la palabra De Dios Lo que dice acá En Oseas 3 Porque esto fue Lo que le dijo Luego le dijo Me dijo otra vez Jehová 3.1 Ve Y ama A una mujer Amada De su compañero Aunque adultera Como el amor De Jehová Para con los hijos De Israel Los cuales miran A dioses ajenos Y aman Tortas de pasas Porque esas tortas De pasas Lo que está diciendo acá Eran entregadas A los ídolos Y amaban A otros dioses Y daban Sus ofrendas A otros dioses Y daban Sus hijos A otros dioses Y dice La compré Entonces Para mí Porque ese ciclo De plata ¿Saben qué? No sé la condición Que cayó su esposa Que tuvo que ir A comprarla Porque tal vez Hasta ahí llegó El Señor Y me dijiste Que la fuera a buscar Pero ahora encima Tengo que pagar Por ella ¿Qué hombre En Susano Juicio Haría eso? Nadie ¿Qué mujer En Susano Juicio Haría eso? Nadie Aunque a veces Pasan cosas así Enfermas Metiste mente El diablo Se encargó De sembrar Y dimos preso De una situación Extravida Que termina siendo Enferma Para nosotros Y quiero decirte Que en esta noche El Señor Quiere traer Libertad A tu vida Traer libertad A tu casa Traer libertad A tus hijos Darte un nuevo Tiempo Que puedas Volver a hacer Las cosas Que antes No hiciste ¿Qué te impida Hacer lo que tenés Por delante? Nada Más si Dios Está con nosotros Dice la Biblia ¿Quién está En contra nuestra? Señor Señor ya está Ya llegué acá ¿Saben por qué Volví a estudiar Nuevamente? Porque también Digo Señor Quiero dejarle A mi hijo Que yo pueda Hacerlo también Por malas decisiones Estudié un año Ingeniería Y la dejé Y me arrepiento Porque tenía La capacidad Para poder Hacerlo ¿Cuántas malas Decisiones Hemos tomado? ¿Qué nos llevaron A estar en un lugar Que nunca antes Pensamos de estar? ¿Cuántas malas Decisiones? Pero quiero decirte Que Dios Es un Dios Que puede Redimir tu vida Y puede Volver a darte Un estado En el cual Vos no te Explicás Por solamente El amor Y la misericordia Que Él tiene Para con vos ¿Cuántas lo creen? Mira Yo lo creo Y creo que Dios Puede darte Abrirte un camino Nuevo Para que Empieces a caminar De una manera Nueva ¿Sabes que Él conoce Lo que hay en tu corazón? Los deseos En tu corazón ¿Tenés deseo Que tu familia Esté contenida? Dios lo sabe ¿Tenés deseo De formar una familia? Dios lo sabe Pero también En un tiempo En el cual Nosotros tenemos Que ser tratados Nuestro corazón Tiene que ser tratado Esto fue lo que pasó Con Oseas Pero sabe Que tuvo que ir Y comprarle A su esposa Que estaba Prostituyéndose Pero saben Que cuando volvió No le requimino nada No le dijo Volviste a estar Con la gente Volviste a caer de vuelta Me volviste a engañar de vuelta El Señor le dijo Amala de vuelta Sin condiciones Mostrale mi amor No hubo reproches Para nosotros Eso era impensado Pero así Dios actúa Con nosotros Por más que caigas Una, dos Ahora No estoy en una apología Así bueno Venga con TV Si vos quieres Total Dios nos perrena siempre No Pero a veces En el intento De salir Por ahí metemos La pata de vuelta Tropezamos de vuelta Esa es la actitud correcta Intentar Puedo tropezar No iba Tropezo por deporte Y caigo por deporte Total Dios me perdona Esa es la actitud correcta Te puedes encontrar Durmiendo Y nunca te despertas más Y ahí te puede llegar Una sorpresa Donde puedes llegar a ir Qué triste Esto fue lo que hizo El Señor A través de Oseas Para demostrarle El pueblo de Israel Que el Señor A pesar De cómo estaba el pueblo Él lo amaba igual Él profetizó Que había una guerra Los asilos Destruyeron Israel Destruyeron el pueblo Lo dejaron eniquilado Pero Dios Ahí en ese momento Cuando la vuelve a comprar Si vos seguís La ley en el capítulo 3 Dice No tendremos intimidad Por un tiempo No volveremos A tener un hijo Por un tiempo Y todo esto Era profético Todo esto Le estaba diciendo Que no iba a haber Un rey por un tiempo Que el pueblo Estaba desolado Por un tiempo El pueblo Estaba sin orientación Por un tiempo Porque Dios Estaba demostrando Que así como estaba El corazón de Oseas Porque por más Que él fue obediente No iba a ser fácil Para él hacer una cosa así Imagínate Cuidarte toda la vida Que tu mujer ahí Te engañe una y otra vez Tu esposo te engañe una otra vez Y la gente lo sepa Y la gente te vea Y se burle de vos Fue fácil Para el profeta eso No fue fácil Pero dice la Biblia Que fue obediente Y la volvió a amar A pesar de Y quiero decirte algo Esta noche El Señor te conoce El Señor sabe Tus puntos flacos El Señor sabe Tus debilidades Lo que te está faltando Las cosas que tenés ahí Que los secretos Que nadie conoce Y él te vuelve a amar Otra vez más Y no te pone reproches Y no te dice Ay Cristian Otra vez Otra vez Otra vez Ya está Nosotros tenemos Ese límite Dios no tiene ese límite Yo le estaba demostrando Al pueblo de Israel Que a pesar de que El pueblo le dio la espalda A pesar de que El pueblo se fue Otros dioses Que fue cuando Más descarriado Tuvo Israel El amor Y la misericordia De Dios Estaban una vez más Para con ellos Para decirle David Levantate Todavía estoy con vos hermano Esther Levantate Todavía estoy con vos Mi misericordia Todavía No se ha acabado Pamela levantate Mamá No te quedes Mi misericordia No se ha acabado Para con vos Yo te levanto Una vez más Y te saco De cualquier pozo Que vos estés Eso es lo que hace El Señor Para con nuestra vida Eso estaba demostrando A través del profeta Lo que Dios Estaba mostrando A través de él Era una imagen viva De como Dios Amaba a su pueblo Este punto 3 Dice el desierto En el capítulo 2 Versículo 14 Dice Pero es aquí Que yo La traeré Y la hablaré Y la llevaré Al desierto Y le hablaré A su corazón Esto estaba hablando Del pueblo de Israel Muchas veces ¿Saben lo que es El desierto? Es pasar por un tiempo En la cual Te sentís solo Te sentís que Todos los sostenes Que vos tenías No están Te sentís como Que sos vulnerable Te sentís como Que no tenés Donde apoyarte Que no tenés Para donde salir Mira para allá Hay tierra Mira para allá Hay tierra Tenés sed Tenés hambre Tenés necesidad Y no encontrás Que nadie te sacie En esos momentos Es cuando Dios Más trata Con nuestro corazón Y somos procesados El pueblo La Biblia dice Mirá lo que dice Que Jesús No eligió El desierto Cuando vos lees Los evangelios Dice que El Espíritu Santo Lo llevó a Jesús Al desierto Para ser tentado Quiero decirte Que cualquier desierto Que estés pasando Cualquier situación En la cual te encontres Porque así me sentís Muchas veces Y si no me sacó Los sostenes O la gente O las personas O los recursos En los cuales Yo me apoyaba Y me sostenía A través de eso Era mi bastoncito Y de repente Yo lo saco Y me sentí Como que no sabía Para donde apoyarme Así me sentí Muchas veces Así sintió Mi corazón Muchas veces Pero quiero decirte Que muchas veces Dios permite Dios permite Y te lleva A un desierto Para que tengas Un encuentro Con él Cara a cara Para que así Como pasó Con Jacob Tengas una lucha Con el ángel Y esa marca Que marcó El muslo Que nunca más Voy a ser El mismo Y tuvo que salir Con un bastoncito Para recordarle Que Dios Le había marcado Su vida Y nunca más Voy a ser El mismo Que fue antes Así Dios Quiere hacer Con vos Así quiere hacer Conmigo ¿Qué te está atando A lo que está atrás? ¿Qué te está jalando Para atrás? Tenés que empezar A cortar Esas cuerdas Que te están jalando Yo no sé Lo que te jala Un vicio Una situación Algo enfermo Una mala junta Un lugar En el cual No tenés que estar Una red Que no tenés que estar No sé Desinstalala Sácala Pero tenés que sacar Cosas de tu vida Si querés Vivir un tiempo nuevo El pueblo de Israel Fue pasado Por un proceso En el desierto Y el Señor Le dice Lo voy a tener Que traer de vuelta Al desierto Para que se encuentre Conmigo Señor Acabo de salir Del desierto De vuelta No aprendiste nada De vuelta Para adentro En el desierto No tenés Sentido Orientación El viento Borra tus huellas Está en el horno Si no conocés un poco Supervivencia Fuiste Pero muchas veces Tiene que volverte A traer el desierto Mira lo que le dijo Te voy a tener que volver A traer el desierto Para que te encuentres Conmigo Nuevamente En el desierto Es cuando nos encontramos A solas con Dios Y volvemos a ser Dependientes de Dios Y volvemos a entender Que no es con nuestras fuerzas Que no es con nuestros recursos Que no es con nuestras habilidades Sino que es porque Él nos sostiene Y es a través de Él Que somos libres Y Dios nos da Un nuevo tiempo Y una nueva temporada Para con nuestra vida Muchos de los que estamos acá Decimos Señor Pero Te olvidaste de mí Señor ¿No escuchás mis oraciones? ¿Cuántos de acá A vos no ven una oración? Un motivo Señor Esto Esto ¿Se te pasó? Viste la vuelta Justo así Y me entró Ando a mi casa ¿En qué momento pasó Señor? ¿En qué momento Llegamos a esto Esta relación Con esta persona Que se quebró Con mi matrimonio? ¿En qué momento Nos enfriamos tanto? ¿En qué momento Nos dejamos de amar? ¿En qué momento Dejamos de 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 alentarnos? ¿En qué momento Dejé de ser el sostén Para mis hijos? ¿En qué momento Dejé de ser el modelo Para que ellos Me sigan a mí Y para que digan Si mi papá lo hizo Yo también lo puedo hacer Si mi padre Tiene un buen matrimonio Yo también lo puedo hacer Pero eso está En que Que vos decidas Quedarte en el desierto O buscar los recursos A través de él Para poder salir De ese desierto Porque ¿Sabes qué? Tristemente Hubo una generación Que murió En el desierto Porque no quisieron Escuchar a Dios Vos pueden decir Pastor Sí, pero llegaron Ustedes saben esto ¿No? Llegaron o no llegaron A tierra de una tierra Llegaron Pero no llegó La generación que salió Llegaron los hijos Ahora te voy a decir algo Yo quiero Llegar Yo Y que mis hijos También lleguen Y que los hijos De mis hijos También lleguen Bueno Lo harán mis hijos ¿No has tenido Alguna vez Este acto conformista? Bueno Lo que no hice Yo lo harán Mis hijos ¿Qué no lo hacemos Nosotros? ¿Qué le estamos dando A ellos? Si yo no la aprieto A tratar a mi esposa Como se debe Si yo no me ven Respetándola A su mamá ¿Qué esperan? Si su mamá No me respeta a mi ¿Qué esperan? La imagen de Dios Es vos Y tenés que buscar Que tus hijos Tengan ese encuentro Con Dios Pero vos también Lo van a hacer ellos No Es una equivocación Yo lo tengo que hacer No te digo solamente Por estudiar Te digo que te levantes Que no importa Lo que pasó Porque a veces La situación Las malas equivocaciones Nos mantienen atados Y nos mantienen Dentro del desierto Haber tomado Males decisiones Son cosas que Por ahí el diablo Nos sigue jalando Para atar Y cada vez que queremos salir Nos jala Y nos vuelve a meter adentro Yo no sé Qué cosas Te están jalando No sé qué cosas Te están tirando Tal vez tomaste mal Te arrepentí De cosas que hiciste Ya está Ya pasó No lo hiciste Ya está La misericordia de Dios Son nuevas Son nuevas cada mañana Y la actitud Para que te levantes Es nueva cada mañana Hoy podés Terminarte Ese amor en nosotros La gente tiene que ver Que somos distintos La gente tiene que ver Que en este lugar También No solamente Porque sea una iglesia En este lugar Porque es la casa de Dios La gente puede encontrar La gente puede encontrar Cosas que afuera No encuentra Puede encontrar Que hay gente Que se decide A clamar por ellos A orar por ellos A pesar de que puedan fallar A que puedan estar flojitos Y yo por ahí Me encaro como pastor Y digo Vamos No te quedes Vamos Levantate Vamos Seguí adelante No le afloje Vamos Vos podés No bajes la guardia Vamos Seguí avanzando Como seas Somos llamados A demostrar A través De nuestra actitud Y de nuestras acciones El amor De Dios en Cristo A un mundo Que busca ciegas Las señales De un amor auténtico ¿Sabe Diferenciar Lo que es un amor auténtico De uno falso? La gente se da cuenta Los chicos se dan cuenta Los chicos son los que más se dan cuenta Cuando hay un amor auténtico Se dan cuenta Cuando hay un amor forzado Se dan cuenta Yo quiero tener un amor auténtico Y le pido al Señor Que trate con mi corazón Porque muchas se me doy cuenta Que me faltan cosas Pero en esta noche Hermanos Si La gente de afuera No vean nosotros En Cristo No vean en nosotros a Cristo ¿Qué les queda para Él? Si la gente de afuera Que no conoce Al Dios que nosotros conocemos No viene a nosotros El Señor Cuando nos viene a nosotros ¿Qué les espera? ¿Estamos demostrando el amor de Dios? ¿Estamos Capacitándonos para demostrar ese amor? Porque muchas veces Tenemos que aprenderlo Tal vez Ayer hablamos con este matrimonio Y decía Tal vez tu papá y tu mamá No supieron demostrarse cariño Pero yo le digo Señor Todos los días Termina el día Y digo Señor Hoy le hice un cariño a mi esposa Hoy le hice un cariño a mi esposo Hoy le hice un cariño a mis hijos Así como en esto En tantas cosas Que vos tenés que decidir Seguir luchando Y no permitir Que el diablo te siga Robando terreno Cuando termina de noche Te acostes Dice Señor ¿Lo hice esto? Toma fuerte Me la aguanté Me levanté una vez más Me mordí de lengua Cuando tenía que haber hablado Me controlé mi enojo Me controlé mi carácter Debería ser un trato personal De nosotros Todos los días No solamente porque Tenga que rendirle cuenta Al pastor A un líder No Para que Dios Pueda verme Acepto delante El ojo de Él Y pueda seguir creciendo Hasta llegar a la plenitud En Cristo Como el Señor quiere Amén Lo segundo Que te voy a leer Es No podemos separar Nuestro testimonio Y ministerio Del resto de nuestras vidas ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? No se puede separar Mi testimonio No podemos separar Nuestro testimonio Y ministerio Del resto de nuestras vidas No podemos decir Bueno Yo acá en la iglesia Soy pastor Afuera no soy pastor Acá En la iglesia Soy líder Estoy en el banco Y acá hablo con el pastor Hermano pastor Dios te bendiga El Señor Y afuera hacer otra cosa Tiene que ir de la mano Nuestra vida Nuestro ministerio Tiene que ir de la mano Es más poderoso Ese hermano Que Oseas Tuvo Surgía de la relación Con su esposa La fuente de poder De su predicación Provenía De su casa Y de su familia La fuente de predicación De Oseas ¿Saben que provenía? De su casa La fuente de predicación Tiene que venir ¿De dónde? De tu casa De lo que vos vivas No podés vivir Una doble vida No podés seguir Una doble vida No se vive Una doble vida No llegamos a ningún lado Con una doble vida Porque podemos ocultar Las cosas Podemos engañarlas Todo el mundo Pero Dios No podemos engañar Dice Ojo De mí Nadie Me puede burlar Yo no puedo ser burlado Podés quedar bien Con tu pastor Con tu líder Con tu amigo Con tu esposa misma Con tu esposo mismo Pero Dios te conoce Y de él No hay nada oculto El único perfecto Amor hermanos Es el de Dios No hay otro La fidelidad de Dios Esto estoy terminando Pero dice La fidelidad de Dios Cambió de nombre A los hijos de Oseas Estoy a leer un poquito Y quiero que la anote La placa A ver Lo que significaba El nombre De los hijos de Oseas El nombre original Era de Jezreel Era Dios siembra Dios dispersa Pero en el capítulo 2 Dios le dice nuevamente A Oseas Y le dice Jezreel se convertirá En un lugar de siembra Y de bendición Donde el diablo Quiso desparramar Donde el diablo Quiso dividir Hay un nombre Que Dios le pone Al nombre Por amor Al hijo de Oseas Y le dice No solamente va a ser ahora El que dispersa Y se va a ser El que siembra Y el que trae bendición Y quiero decirte Que posiblemente A veces Nuestro pasado Ha hecho que hoy Seas una persona Que hasta lleve A veces ciertas cosas Que podemos llegar A pensar Señor Parece que estoy Hecho pipí Por un elefante No salgo de una Y me meto en otra El diablo Te puede decir ¿Sabes qué? Vos Tu nombre Es Dios dispersa No hay nada Lindo para vos Pero esta noche El Señor te dice Que serás Lugar de siembra Y serás Lugar De bendición Esta palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Esta es la actitud Correcta Señor Yo la creo Yo la tomo El segundo nombre Le dije Luego Ruhama Significa El que no alcanza Misericordia O no amada Pero en su misericordia Dios le dice Ruhama Y se alcanza Misericordia Y eres amado Posiblemente Muchos de nosotros No hemos sentido amados Por nuestros papás Por nuestros Propaginitores Porque la vida Nos llevó A que tal vez Nos sintiéramos No amados Pero el Señor Esta noche Quiere hacer un cambio De nombre Y decirte Sabes qué? Ahora serás Llamado bendición Ahora Serás Amado Tu papá te ama El que te formó Te ama Y se le dice Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaran Con todo esto Que Oba Te recogerá Amén Y el tercer nombre Loaami Que significaba No es mi pueblo Qué feo que yo le diga No te conozco Creciendo juntos No es mi pueblo Señor Somos acá Vamos a cantar El tiempo de cantar No son mi pueblo No les conozco Porque saben qué? Ahí le dice Señor Yo sané en tu nombre Y liberé endemoniado En tu nombre Y predicaba Y muchos se entregaban En mi nombre En tu nombre Señor Pero yo hablaba de vos Yo predicaba de vos Y el Señor le dice Aléjate de mí Porque no te conozco Pero cómo no lo conocías Quiero decirte En esta noche Que Dios le puso un nombre Que era Anmi Y le dijo Tú eres mi pueblo Tú eres la niña de mis ojos Tú eres mi amado Te compré Por un precio alto Conéste de mi iglesia Ya estamos terminando Apocalipsis 2.4.5 Dice Pero tengo algo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto Donde has caído Y arrepiéntete De hacer las primeras obras Digo si podés acompañarme Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Esta noche Puede ser una noche De las cosas Las tiene el Señor Pero muchas veces Por consecuencia De nuestras acciones Hemos llegado a un punto En el cual nunca nos encontramos O no hubiéramos pensado estar Pero a pesar de que Te sientas desterrado Un lugar que no tiene Una tierra no próspera Te sientas no amado Te sientas que no sos pueblo Que no sos hijo de Dios Por ahí el diablo ¿Cuántas veces te ha engañado? Te ha mentido Y te ha dicho ¿Sabes qué? Pues ya está Ya está Cuando lo que hiciste ahora Olvídate Hasta acá llegaste Quiero decirte Hermanos Esta noche Que el Señor te conoce Que el Señor te ha tratado Te ha procesado Y tal vez has pasado Por algún lugar Que nunca pensaste estar Pero todo tiene un propósito De parte de Dios Porque dice la Biblia Que el Espíritu Santo Llevó al Señor Al desierto Y muchas veces Tu vida se ha encontrado En un desierto Porque Dios está volviendo Y queriendo tratar Con tu vida Y con tu corazón Y quieres sentirte Que salgas de ese lugar Y te puedas encontrar Como un obrero aprobado Que no tiene De qué avergonzarse Amén Cerra tus ojos No lo estás haciendo Para con el pastor Ni para con mi vida Solamente hacerlo para vos En esta noche Que sea un encuentro personal Cara a cara Con el Señor Yo no sé Pero podía sentir En mi espíritu Cuando hablaba Esta palabra Muchas cosas Te jalan De la vida Pasada Muchas cosas Te están jalando De malas decisiones Que tomaste Y aún el diablo Se ha valido De hacerte sentir Culpable De cosas Que tal vez La vida Te tocó pasar Por una situación De descuido tuyo O de descuido De tus padres Que por ahí No pensaste Que iba a pasar Pero eso te dice En esta noche Hoy te traigo Nuevamente a casa Hoy eres mi hijo Hoy eres mi hija Hoy sos amada Hoy te llamo Tierra fértil Aunque sabes Que la gente Te haya marcado La gente Le ha hablado mal De vos Tu familia Tu parentela Tus amigos Quiero decirte En esta noche Que el Señor Tiene un nombre Nuevo para vos El Señor Tiene un nombre Nuevo para vos Hoy te vuelvo A decir Hijo Vuelve a casa Hijo Permitiste Que esto Lo maneje yo No lo sigas Manejando vos A veces somos tan Autosuficientes Que no permitimos Que el Señor Trate con muchas cosas En nuestra vida Y le decimos Señor Quédate tranquilo Que esto lo trato yo Pero la verdad Es que muchas veces Seguimos haciendo agua Quiero animarte Que en esta noche El Espíritu Santo Empiece a ministrar tu vida Empiece a ministrar Tu Espíritu Pedir a donde estás Señor Si ha habido Algo que Que hicieron mis papás Maldiciones Que tal vez vengo Arrastrando generacionales Malas decisiones Tal vez palabras Que solté fuera del lugar Herí Lastimé Tal vez hice cosas Que por ahí me arrepiento Pero que en esta noche Padre No tenga más autoridad En mi vida No tenga más legalidad En mi vida Sos vos el encargado De cortarle esto Una vez por todas Porque el Señor El Señor ya lo hizo El Señor ya lo hizo En la cruz lo hizo Hace dos mil años atrás Lo hizo El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Es tu amor Quien me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El que me levanta De lo que me levanta Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que me levanta De lo que me levanta Tú tienes el control Nunca pierdes el control Quiero hacer algo Esta noche si sentís Que no has podido solo Que tal vez hoy necesitas Es extra de parte del Señor Que vengas aquí adelante Por un ratito Quiero que oremos juntos Y busquemos De la presencia del Señor ¿Sabes qué? Muchas veces por ahí Han sido nuestras actitudes Las que no han mantenido El margen De todo lo que Dios Quiere hacer para con nosotros Quiero decirte En esta noche iglesia Que te animes A pasar al frente Si hay alguna necesidad En tu vida Si tenés una necesidad Que Dios sane tu corazón Sane tu espíritu Aunque te lleve un nuevo tiempo Pedirle en esta noche Padre Santo Hoy quiero ser Un nuevo tiempo Quiero que si mi vida Haga un nuevo tiempo Padre Santo En el nombre de Jesús En esta noche iglesia Quiero animarte Que puedas sostenerte En el Señor Que tus fuerzas Estén en el Señor Así como el profeta Oseas demostró Demostró a través De su vida Que Dios amaba A la iglesia Que Dios amaba A Israel Así en esta noche El Señor te dice Yo te amo hijo Yo pagué un precio Por vos Te doy un nuevo tiempo En esta noche Hoy declarate Como un nuevo tiempo Date una nueva oportunidad Para que Él te levante Para que Él te saque De cualquier pozo Para que en esta hora Puedas decir Señor No importa Porque aunque pasen Por las aguas Señor No me negarán Y aunque pasen Por el fuego Señor No me quemaré Porque vos sos mi Dios Vos me escogiste Vos me pusiste nombre En el nombre de Jesús En esta noche Padre Bendice la iglesia Bendice la iglesia Si tal vez en tu corazón Tenés dudas No tengas ningún temor Pasezca adelante Oremos juntos Y le pidamos al Señor Que nos dé un nuevo tiempo Una nueva oportunidad Que Él cambie nuestro nombre Que aún cambia Una intención en el corazón Que tal vez por mucho tiempo Nos ha mantenido atados En el nombre de Jesús Oramos en esta noche Padre Santo Clamamos por tu iglesia Quiero que oremos juntos En esta noche Quiero que digas Señor En esta noche Te pido perdón Señor por mis pecados Papá Te pido perdón Si he dado la espalda A lo que vos Muchas veces Me susurraste el oído En esta noche Decirle al Señor En esta noche Me despojo de todo peso En esta noche Arranco de mi vida Toda duda En esta noche Me declaro amado Me declaro que soy Tierra fértil Me declaro que soy Tu pueblo Que soy tu hijo Que soy tu hija Y que vos sos Mi Dios Y que me amas Y diste a tu hijo Jesús por mi En la cruz En el nombre de Jesús Lo declaramos Padre Santo Mientras oramos Iglesia Quiero que levante Tus manos Y le pida al Señor En esta noche Señor vení Vení a mi vida No me dejes tranquilo Señor Si estás inquietándome Si estás queriendo Hacer algo en mi vida Arrancalo de mi Señor Hoy quiero salir De este lugar libre Hoy quiero salir De este lugar lleno Señor Sabiendo que es a través De tu palabra Sabiendo que es a través De lo que vos haces Para conmigo Sabiendo que no estoy solo Señor Sabiendo que vos estás conmigo Que tú me das seguridad En esta noche Padre yo declaro Que es tu amor El que me sostiene Es tu amor El que me levanta Es tu amor El que me da una oportunidad Para seguir adelante Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Señor De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Es tu amor quien me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da seguridad Es tu amor quien me sostiene Y al que me levanta Y al que me levanta Y al que me levanta Y al que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, Señor, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control Cada paso que den no será un paso más, dice el Señor. Cada paso que den no será un paso más, dice el Señor. Cada paso que den no será un paso más, dice el Señor. Cada paso que den no será un paso más, dice el Señor. Si me desvió el va por mí. 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 ¿A dónde iré? Si me desvió el va por mí. 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 Si me desvió la cruz de otra mano. Pero si me desvió el va por mí. Si me desvió el va por mí. Te conocí y en el altar nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.